¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sino porque mi grupo estuvo implicado como que en problemas de ese tipo Lo cual casi nos cuesta la vida a todos Pero bueno, esa es otra historia Esa historia, bueno, empieza un día Que nosotros estábamos así como que en nuestro grupito de amigos Y en el salón había como que varios grupitos de amigos O sea, teníamos como que nuestros apodos nosotros mismos para nuestros grupitos de amigos Y había uno que se llamaba El Ghetto Luego estábamos nosotros que éramos la pandilla Piruli Para los que no sepan lo que es un Piruli Pues es una paleta así como que en forma de dildo Estaban otros tipos que no tenían nombre pero eran como que los borrachillos y así El chiste es que esto pasó en sexto semestre Y pues para estas alturas ya nosotros debíamos de hacer nuestro seguro Nuestro seguro social, Dios mío Nuestro servicio social Que el grupo de los borrachitos, el que estaba como que más Pues más a lo yolo porque ni siquiera iba a salir de la vocacional Llamémosle Pedro Estaba haciendo su servicio O que es que haciendo su servicio en la parte del auditorio Y en el auditorio pues no, no hacías nada obviamente Porque era como que nadie ocupaba el auditorio, ¿sabes? Entonces no hacías, no tenías nada que hacer Entonces, ¿qué pasó aquí? De repente llega la subdirectora y llega con... A nuestro grupo, ¿no? A nuestro salón Nosotros estamos ahí muy tranquilos Como Hackerman Así estaba yo Estaba ahí en el laboratorio de computadoras Y entonces este llega Abre la puerta y dice Toc toc Bueno, no dijo toc toc, ¿no? La puerta dijo toc toc La subdirectora no Se hubiera visto muy inútil Pero, o sea, tocó la puerta Y entonces ya Abre el profesor y dice Ah, sí, buenas tardes Y ya se toman su cafecito y todo Y bueno Total que después de esto Dice la subdirectora Me permite a Pedrito Vamos a llamarle a su grupo de amigos Vamos a llamarle los Tx8, ¿va? Entonces este Le dice Me permite a Pedrito Y a su banda Los Tx8 Obviamente no le dijo así Pero para omitir nombres Entre más nombres omitamos mejor Y entonces le dice la maestra No, pues que sí, ¿no? Obviamente no le iba a decir que no a la subdirectora Entonces ya se los lleva Y nosotros así como de ¿Qué pasó ahora? Pasó el tiempo Y nosotros nos dimos cuenta De que Pedrito Y su banda de Tx8 Ya no iban a clase Entonces nosotros no sabíamos por qué Hasta que un día nos enteramos ¿Por qué? Nosotros teníamos Una O sea, en nuestro grupito de amigos Al principio teníamos a una tipa Que vamos a llamarle Petra Entonces Petra era como que No sé Era como que medio castrosa Ya sabes De esas niñas caguengues Bueno Petra era de esas niñas indeseables Entonces este Hagan de cuenta que Era así como que Todo quería estar Y mentía por convivir Y todo eso Y caía mal Caía mal Total que Cierto día Se hizo de problemas con nosotros Y no se jode hablar así Nada más porque quiso Y bueno Ya se fue Al grupo de los Teporochitos Porque pues no quería estar sola Los Teporochitos tampoco la querían Pero pues ella andaba ahí de pegoste Ya sabes Como chicle Como Igual Volvemos a A tu abuelita La que no tiene pierna Y que nadie quiere Bueno Así era Petra Y andaba ahí pegándose Al grupo de los borrachitos Bueno Petra Aparte de Ser odiada Y no querida Bueno pues este Petra también era como que Llamémosle muy sociable Muy sociable Y era de cultura general Y entonces este Petra Pues andaba ahí Entre el grupo de los Teporochitos Y pues los Teporochos Había un tipo Que según era guapo Y entonces Todas las bellezas de cantina De los Teporochos Que eran como Dos y Petra Pues se lo querían tirar ¿Qué pasa? ¿Ves que chito? ¿Eh? Mira Le pegaban mucho de chavita La veo muy inflamada Entonces Un buen día Estaban En el auditorio Pedro Sus Teporochos Y Petra Y entonces Hagan de cuenta Que Siempre utilizaban El auditorio Para tomar Y pues ahí Estaban tomando Como Una de las cientos veces Que ya lo habían hecho Anteriormente Pues lo estaban haciendo Un asiento Un vez Entonces Petra ya con unas Pues Con unos tonayan encima Porque ni siquiera Iba a decir copitas encima Pero no Con unos tonayan encima Pues Hagan de cuenta Que se le intenta lanzar Al Al Juan Camanei De los Teporochitos Que era como que El guapo Que ya les mencioné Y entonces Este El Juan Camanei Le dice No Petra Espérate Que tú no me gustas ¿No? O sea Nadie te quiere Yo tampoco Entonces Petra Como Como que Sigue insistiendo O sea No la cacha De que De que nomás No la querían Entonces este Agarra Agarra el Juan Camanei Y ya siguen ahí Tomando Y todo eso El chiste Es que Petra Le volvió a insistir A Juan Camanei Pero esta vez De una forma Más explícita Porque Juan Camanei Estaba tirado Así en el suelo Como Teporochito Literalmente Y pues Petra Se le Encimó Ya sabes Obviamente No le quería Dar un Masaje Tailandés Ni nada De eso Pero Nuevamente Juan Camanei Pues La rechaza Cosa que Pues No lo culpo Total que Petra Como que Medio se arde Y como los Teporochos Eran re inteligentes Pues Se tomaron fotos Se tomaron fotos Ahí en el auditorio Bebiendo su tonayan Ya saben Su bucanan Su delcellito rojo Como le quieras llamar Y pues Como son aún más Inteligentes Subieron las fotos A Facebook Y como son aún más Inteligentes Las subieron Desde la computadora Que estaba ahí En el auditorio Que obviamente No les pertenecía A ellos Sino a la escuela Hazme favor Díganme si no son Inteligentes Una vez que hicieron Todo esto ¿Qué pasó después Con Petra Y el otro? Ya pasó ese día Y todo El tipo que cuida Ahí el auditorio De alguna forma Pues Usa la computadora Que Que estaba ahí En el auditorio Que es propiedad De la escuela Y se da cuenta De las fotos Que subieron Los teporochitos Y Pedro Y así Pero En las fotos No aparecía Toda la banda De teporochos Aparecían como Tres de los seis Que había Va y le dice A la subdirectora Y fue cuando La subdirectora Fue con ellos Y los fue a bajar Y ya que según Les dijo Que no Que no iba a pasar Nada más Que nada más Pues se les iba a cancelar Su servicio social Que pues ya Ya no volvían a hacer eso Que no se les iba a dar De baja ni nada Simplemente Adiós a su servicio social Y todos Los tres Que habían salido En las fotos Dijeron No pues va Los demás teporochitos Pues obviamente Estaban felices Porque pues a ellos No se los había cargado Ya iba todo relax Todo contento Pero Entonces aquí viene lo bueno Agarra a Petra Y como estaba ardida Porque pues La rechazaron Como infinidad de veces Todos Los teporochos La rechazaron Porque pues obviamente Ya les dije Era sociable Y pues con todos iba Entonces pues La rechazaron Y estaba como que ardida Entonces Fue con la subdirectora Y no solo fue ella O sea Le habló a su mamá Y le dijo Que fueran con la subdirectora Total Que los acusó a todos Y la subdirectora Que se enoja Que se enoja Y Y manda hablar otra vez A los teporochos Y los teporochos así de No pues ahora ¿Qué hicimos? ¿No? Si ya nos habías dicho Que nada más era el servicio social Que no iba a dar Que no iba a pasar a más Y entonces este Que les dice la subdirectora No pues sí Pero como vino su amiguita De chismosa Pues ya me enojé Y ahora los doy de baja Entonces por culpa De la ardida de Petra Que no había tenido Nada que ver O sea No había salido en las fotos Ni nada Por culpa de ella Los dieron de baja A ellos Pero la subdirectora dijo Y tú por chismosa Tú también te vas de baja Entonces También le tocó a Petra Y pues Petra Obviamente Pues reprobó el año Y pues le tuvo que quedar ahí Con todos los teporochitos Y pues así gente Esa es la historia De De Petra Y los teporochos Así que pues Si algo nos deja Esta historia Una moraleja Que nos puede dejar Es que no vayan de chismosos O simplemente No sean una Petra En la vida de los demás Porque pues Les puede salir Voltear la tortilla Y así Ay Dios mío Es que Esta historia Está llena de De inteligencia Y todo Pero pues bueno Espero te haya gustado Este video Déjame aquí abajo En los comentarios Si tú tienes alguna Petra En tu vida No olvides suscribirte Y darle like Y compartirlo Ya sabes que Dándole like Me ayudas muchísimo También suscribiéndote Ya que ya casi llegamos A los 3000 suscriptores Y eso va a estar muy cool El diablo Anda suelto Entonces este Pues nada Espero te haya gustado Este video No te olvides De seguirme en mis redes sociales Y pasar los dos videos Que estarán apareciendo Al final de este Y pues nada Ya lo sabes Yo soy Mosx Y aquí Me despido Chao ame Seatar ¡Aaah! Ooooooh! ¡Así en el video! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No!